Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Modo Deporte y comenzamos con las noticias deportivas Pero antes quiero mandar un saludo a Manuel Guillermo Yarle quien se unió al canal, muchas gracias amigo por el apoyo, ahora si comencemos Liga de Quito vs Delfín debutarán este martes en la primera fase de la Copa Sudamericana 2023 Tras un tibio arranque en el torneo de fútbol de su país, los salvos vienen de igualar 1-1 frente a Laukas Mientras el cetáceo viene de ser goleado 5-0 ante Barcelona Sporting Club Este encuentro está programado para el día martes 6 de marzo a las 21 horas de Ecuador Abel Albo no continuará en estudiantes Luego de su derrota ante Unión Santa Fe por la Liga Argentina Se conoció que el estratega argentino y la directiva del pincha se pusieron de acuerdo y tomaron la decisión de resolver el contrato contractual Ojo que Balbo dirigió 7 partidos oficiales en estudiantes, los cuales ganó 2, empató 2 y perdió 3 Si te gustó el video apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis Y nos vemos en un próximo video